Como dicta la religión católica en la entidad, cada tercer lunes de mayo de cada año, la imagen de la Virgen de Ocotlán es bajada de su altar para recorrer en procesión la ciudad de Tlaxcala. Acompañan al recorrido feligreses católicos, seminaristas y sacerdotes de todo el estado, iniciando en la madrugada. El fervor de la gente habla por sí mismo, es un cariño grande que le tenemos a la Virgen María. Siempre que hablamos de María, trátese de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Ocotlán, de la Virgen de la Caidad, es un cariño grande que tenemos a María, porque en María vemos reflejada nuestra propia madre, se veintimos el cariño maternal. Son más de ocho estaciones que visita durante la madrugada y el día con puntos emblemáticos, la Iglesia de San José, el Hospital General de Tlaxcala, la Central Camionera y el Exconvento de San Francisco. Son por lo menos ocho estaciones donde se hacen liturgias de las palabras y solamente en tres lugares se celebra la Santa Misa, en la Parroquia de San José, aquí en la Santa Iglesia Catedral y en la Basílica de Ocotlán. Para los creyentes el acompañar a la Virgen de Ocotlán es una forma de agradecer los milagros concedidos, aseguran que sana enfermedades. Porque una vez venía yo bien malo, bien malo, y la fuimos a ver a su templo que la habían bajado, y nomás con verla se me quitó la dolencia que traigo ahí. Por eso la quiero mucho a mi madre. Muchos favores que le debo, muchos, muchos. ¿Por ejemplo? Pues que le pido que me componga yo, que me duelen mucho mis piernas, y he estado mala mucho. Es lo que le he pedido a mi Santísima Madre. A su paso, las calles de la ciudad se tapizan de tapetes multicolores y arreglos florales azul y blanco que representan la pureza y devoción de la tradicional bajada de la Virgen. Pues es muy lindo para nosotros, los de Tlaxcala. Venimos cada año a visitar a la Virgencita de Ocotlán, de San Antonio a Totonilco, y pues es una alegría muy grande para nosotros. Esta imagen hizo su aparición en el año de 1541 en el bosque de Ocotes, es decir, Ocotlán, al indígena Juan Diego Bernardino. Datos de las autoridades eclesiásticas apuntan que la bajada de la Virgen se viene realizando desde el año de 1721, con un recorrido de 16 estaciones en diversos puntos de la capital, culminando con una liturgia masiva en la propia Basílica de Ocotlán, para el Sistema de Noticias Anorales. Gracias. 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 Gracias.